hola qué tal bienvenidos de nuevo al canal bueno hoy vamos a ver un poco de teoría de teoría porque este vídeo que estoy haciendo está relacionado con otro que también voy a subir sobre la reparación de una vitrocerámica de inducción entonces como sé que muchos de mis seguidores les interesa el tema de la inducción recibo muchas preguntas muchas consultas bueno he pensado que sería interesante antes de abordar ese tipo de reparaciones tener unas nociones básicas sobre el principio del calentamiento o la cocción o el cocinado de alimentos por el sistema de inducción este sistema de inducción no es algo nuevo es algo ya que lleva mucho tiempo entre nosotros se utiliza en la industria para muchos temas de fundición de soldadura etcétera etcétera pero en la cocción al principio antiguamente cuando las primeras vitrocerámicas de inducción eran muy voluminosas tenían un equipo lo que era el inverte que producía la frecuencia en la corriente para alimentar las bobinas iban aparte yo recuerdo haber reparado vitrocerámicas de inducción que llevaba un módulo debajo del mueble en el suelo o metieron en algún mueble independientemente de lo que era la la placa vitrocerámica esto con el tiempo pues la miniaturización de toda la electrónica todo el sistema de control pues ha ido mejorando entonces ya cada vez se ha ido haciendo más compacto hasta que se ha podido meter todo en lo que hoy en día conocemos como una enzimera de inducción así que vamos a ver un poco el funcionamiento como en que se basa como trabaja el sistema de inducción y sus fundamentos físicos y teóricos y así que entenderemos mejor cómo reparar este tipo de aparatos cómo poder localizar las averías diagnosticarla etcétera etcétera así que en este caso nos vamos a ir a la pantalla del ordenador y vamos a ver cómo funciona una vitrocerámica de inducción hasta ahora bueno pues ya estamos aquí en el ordenador y vamos a explicar un poco lo que son los principios básicos de la inducción electromagnética el principio de calentamiento de un metal por medio de la inducción fue descubierto por michael faraday en 1831 mientras se encontraba experimentando en su laboratorio y enunció la famosa ley de inducción electromagnética de faraday o simplemente ley de faraday que establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde o sea si tú tienes un campo magnético que no varía en el tiempo y le pones un conductor cerca no se va a producir ninguna corriente para que se produzca la corriente ese campo magnético se tiene que mover o mueves el conductor con respecto al campo magnético o mueves el campo magnético una de las formas de mover el campo magnético es mediante una corriente alterna tú aplicar una corriente alterna lo que hace el campo magnético que va variando tanto su intensidad como su dirección entonces esa variación propia del campo magnético aunque el conductor esté estático hace la misma función y se produce la inducción electromagnética la utilización del calentamiento por inducción en aparatos de cociómetro cerámico existe del año 1987 aunque antes los equipos eran muy voluminosos ya que no existía la tecnología que existe hoy en día de semiconductores tan miniaturizado etcétera etcétera y las cocinas solían llevar un aparato independiente de lo que es la encimera donde ponemos la comida para generar la energía eléctrica la frecuencia o sea lo que sería lo que hoy se denomina fuente de alimentación inverte una placa de inducción funciona gracias a las propiedades electromagnéticas de la mayoría de los recipientes que se utilizan en las placas de cocción tradicionales que suelen ser de hierro de metal de materiales ferromagnético sin el material no es ferromagnético no funciona la inducción el calentamiento por inducción también se solía utilizar vamos se suele utilizar incluso se se utilizó antes que para cocinar en la industria de las grandes fundiciones y procesos metalúrgicos como por ejemplo el templado el revenido ya que tiene grandes ventajas con respecto a un horno tradicional una de ellas es que el horno de inducción es más limpio y también es más eficiente desde el punto de vista energético también tiene otras cosas menos positivas o más negativas como por ejemplo que un horno de inducción en funcionamiento normalmente emite un zumbido un silbido un chirrido debido a la magneto extricción que es una propiedad de los materiales magnéticos que hace que estos cambien de forma al encontrarse en presencia de campos magnéticos variables estas vibraciones en forma de sonidos son causadas por la frecuencia de las fluctuaciones del campo y este fenómeno es parte de la causa que se encuentra en vibraciones en torno a los 100 120 hercios en máquinas eléctricas como motores y transformadores habréis notado que cuando os acercáis a una caseta de transformación donde hay transformadores grandes se escucha un zumbido o los motores sobre todo cuando están bloqueados y no pueden girar porque cuando están girando ya no lo aprecias pero cuando están bloqueados se nota el zumbido o en algún tipo de circuito electrónico que tiene muchas bobinas bobinas grandes que se escucha un pues ese es lo que sería el efecto de magneto extricción además tiene otra gran ventaja y es que puede ser muy preciso para trabajos delicados también como la soldadura se puede adaptar fácilmente a las necesidades que requieran el trabajo que se vaya a hacer y ajustando la frecuencia de trabajo podemos conseguir más o menos penetración en los materiales a menos frecuencia más penetra aunque también produce menos energía se necesita mucha más energía a baja frecuencia para calentar algo hoy en día en su etapa de potencia lo que sería la fuente de alimentación se utiliza directores diodos SCR y transistores de potencia tipo IGBT que es lo que utilizan normalmente las etapas de potencia de las placas vitrocerámicas con lo que el rendimiento y la eficiencia de estos equipos ha aumentado considerablemente desde los equipos antiguos que eran más bien electromecánicos y utilizaban componentes muy grandes en la siguiente figura podemos ver como una placa vitrocerámica de inducción se podría comparar a un transformador cuyo bobinado secundario estaría en cortocircuito o sea lo que es esta bobina del secundario la tendríamos en cortocircuito se genera una corriente inducida interna que provoca un calentamiento rápido o sea se produciría este campo magnético entre lo que sería el conductor magnético inferior que va debajo de la bobina de lo que sería el inductor de la placa vitrocerámica hacia la cacerola y el calentamiento se produce en el fondo de la cacerola en el caso del transformador pues el campo magnético iría por aquí como podéis ver las rayitas verdes estas y se induciría la corriente en esta bobina y donde se produciría el calor sería aquí el primario en el transformador sería la bobina primaria donde aplicamos la corriente y en nuestra placa de inducción pues lo tendríamos en lo que sería el inductor o sea podríamos comparar el recipiente con un conjunto de espiras concéntricas en cortocircuito cuya resistencia interna no es nula porque si la resistencia interna fuera nula entonces no se produciría calor aquí podemos ver los distintos componentes que componen una vitrocerámica tendríamos por una parte el inductor que sería esto aquí tendríamos las placas electrónicas donde tendríamos la etapa de potencia que va montada en estos disipadores grandes de aluminio y aquí estarían los elementos conductores los transistores de potencia y gbt un diodo un puente rectificador etcétera y lo que sería la parte de control bueno aquí aquí también lleva control para controlar la potencia pero la selección de potencia la seleccionamos con este teclado que sería esta parte de aquí lo que sería el touch control mediante las teclas de función se controla la alimentación eléctrica del primario del transformador que crea un campo magnético y el calentamiento de la base del recipiente se produce por las corrientes eléctricas que circulan en su base que son inducidas por un campo magnético variable de media frecuencia generado por los inductores bajo el vidrio cerámico o sea las frecuencias normalmente a las que trabajan las placas vitrocerámicas suelen ser entre 20 y 50 kilohercios a su vez el recipiente cede el calor que se genera en el fondo a los alimentos que contiene por lo que la cocción se realiza prácticamente sin pérdida de energía solamente son válidos para su utilización en eximeras de inducción los recipientes cuya base de acero ferromagnético o hierro o sea tienen que ser de acero ferromagnético o hierro los recipientes no válidos para inducción se pueden reconocer fácilmente mediante la prueba del imán o sea cogeis un imán y si no pega en el fondo del recipiente ese recipiente no sirve para una vitrocerámica de inducción si hay algunas que son semicompatibles que son aluminio y tienen unas incrustaciones metálicas que esas si sirven son compatibles pero su rendimiento suele ser bajo también tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar recipientes que nunca usemos recipiente cuyo fondo no sea perfectamente plano por esto que podrían dañar la placa además los recipientes de vidrio barro cerámica cobre o aluminio sin fondo especial no son aptos hay que seleccionar a ser posible recipiente con un fondo muy grueso para que el calor se reparta uniformemente porque si el fondo es muy fino el calor pasa directamente forma ahora hablaremos del efecto que se forma y hay que evitar los recipientes de fondo rugoso que estén estropeado que estén arañado porque podrían rayar la placa y otra cosa a tener en cuenta es que no arrastremos los recipientes por la vitrocerámica puesto que se araña bueno vamos a hablar ahora del efecto piel este fenómeno también se conoce como efecto pelicular efecto kelvin o efecto skin en inglés y este hace que la resistencia efectiva o de corriente alterna sea mayor que la resistencia ómica o de corriente continua o sea si tú coges un conductor de cobre le mides con el polímetro la resistencia te va a dar prácticamente cero pero si tú a ese conductor de cobre le aplicas una tensión alterna no se va a comportar la resistencia o la impedancia de ese conductor va a aumentar esto se debe a que la variación del campo magnético es mayor en el centro del conductor lo que da lugar a la reactancia inductiva mayor y debido a ello a una intensidad menor en el centro del conductor y mayor en la periferia o sea que tú si le metes a un conductor vamos a poner que esto sea un conductor una corriente de una frecuencia bastante alta la corriente va a circular más o menos por la superficie y por el centro del conductor no va a circular por ello en los cables por ejemplo de telecomunicaciones ya hoy en día se usa fibra óptica pero en los cables antiguos los cables de las antenas emisoras y eso que trabajan con frecuencias altas se utilizan cables multi hilos con muchos conductores finos para que este efecto se note menos y no se cree de una resistencia tan grande puesto que si tú coges un conductor macizo y le metes una frecuencia de 20 kiloherzios por ejemplo pues prácticamente se comporta en una longitud grande se comporta casi como un aislante este efecto es apreciable en conductores de grandes sesiones y especialmente si son macizos y como hemos dicho aumenta con la frecuencia y se debe al campo a la variación del campo magnético lo tenemos aquí una corriente inducida en una masa metálica solo generará calentamiento si atraviesa una resistencia de gran tamaño aquí puedes ver la fórmula de la potencia que se genera sería igual a r por i al cuadrado entonces a más resistencia y más intensidad más potencia si la resistencia fuese igual a cero o sea si el comportamiento del conductor fuese igual a cero a cualquier frecuencia una pues no se produciría calentamiento que es lo que pasa cuando se utilizan superconductores los superconductores tienen una propiedad que es que aunque tú le metas una frecuencia grande se comportan básicamente como resistencia cero entonces no hay calentamiento no se produce calor cuando tú a cualquier conductor le aplicas una corriente alterna siempre cuanto más intensidad más se va a calentar por eso se calientan los cables y se calientan los transformadores y los motores etcétera etcétera la fórmula que define la profundidad superficial de un conductor y su definición sería el área efectiva por la que circula corriente en el conductor depende de la frecuencia de la permeabilidad magnética y de la conductividad del material se mide en metros aquí podéis ver la fórmula que sería definiría esta distancia que veis aquí y estaría dada por esta ecuación no que sería raíz cuadrada de dos partidos por velocidad angular que sería depende de la frecuencia la permeabilidad magnética y la conductividad del material ahora aquí es donde vamos al meollo de la cuestión cómo aplicamos esto este principio que hemos visto al calentamiento pues muy fácil con una frecuencia de unos 20 kiloherzios y un recipiente de acero de material ferrítico o sea acero que no sea inoxidable porque el acero inoxidable no es ferrítico el espesor de recipiente en el que circulan las corrientes inducidas es de aproximadamente 35 micrómetros esto que es lo que hace esto permite que se genere una corriente solo en la parte del fondo del recipiente y la resistencia conforme profundiza en el recipiente cada vez más importante por lo que se va calentando o sea circular la corriente por la parte de abajo como si dijéramos pero lo que se calienta es por eso se calienta la parte de arriba por eso es preferible utilizar recipientes con el fondo grueso con un material no ferrítico por ejemplo como el aluminio cuyo espesor es de 590 micrómetros darse cuenta la diferencia de 35 micrómetros que tenemos en el acero magnético ferrítico a 590 que tenemos en un recipiente de aluminio pues el recipiente de aluminio se se comporta como una resistencia casi nula o sea como un cortocircuito lo que cual resulta perjudiciar para la electrónica del aparato y la tarjeta electrónica detectará esta anomalía y dejará de suministrar potencia por eso cuando pone un recipiente que no es adecuado o corta completamente la energía o si puede calentar un poco limita la potencia en algunos recipientes de aluminio con el fondo tratado con una pequeña incrustación de metal ferrítico el aparato funciona pero la potencia está limitada la propia electrónica del equipo limita la potencia para que no se dañe ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el funcionamiento el funcionamiento es muy más o menos ya lo hemos explicado tendríamos lo que sería el inverto el inversor perdón que sería esto que veis aquí este circuito con su igbt su diorrectificador sus condensadores batería de condensadores su electrónica de control etcétera etcétera y este inversor lo que hace es que transforma los 50 hercios de la red en una corriente alterna de frecuencia entre unos 20 y unos 50 kilohercios el calentamiento directo de la base proporciona al sistema de inducción un calentamiento muy rápido el sistema reacciona de forma muy rápida a los cambios de nivel de potencia o sea en cuanto tú le cambias la potencia él cambia automáticamente y proporciona un control muy fino a niveles de potencia bajo que posibilita que se puedan preparar recetas muy delicadas o sea podemos ajustar muy bien la temperatura de cocción se utiliza un sensor de temperatura que va bajo el cristal para proteger el inductor y asimismo permite detectar el sobrecalentamiento de un recipiente vacío y detener el calentamiento o sea si detecta que se está sobrecalentando el recipiente que tenemos en la superficie porque esté vacío pues también lo detecta porque sube la temperatura mucho y corta la potencia aquí podemos ver los tiempos necesarios para garantar 2 litros de agua desde 20 grados a 95 grados podéis ver una cocina de gas tarda unos 8 minutos aproximadamente la cocina eléctrica de fundición tardaría unos casi 10 minutos la radiante o sea la vitrocerámica esta que se pone roja la radiante de toda la vida tarda 9 minutos y la de inducción tarda solamente 4 con 46 o sea el rendimiento prácticamente aquí podéis ver es de un 80 o más de un 80 por ciento en comparación con el halógeno por ejemplo que sería la que iría detrás que tiene poco más de un 50 y la de gas que tiene un 40 por ciento de rendimiento aquí podemos ver cómo regula la potencia el circuito la electrónica de la vitrocerámica de inducción puede haber principalmente dos tipos de regulaciones según temperatura del inductor o sea en lo que sería la bobina o el recipiente en esa zona o regulación de potencia según la temperatura del disipador el disipador es donde van montados los elementos de potencia los igbt toda la electrónica de potencia entonces como podéis ver aquí si tú lo pones al 100% entrega linealmente 100% hasta una temperatura aproximada de unos 185 a partir de esa temperatura y hasta los 230 grados pues iría limitando la potencia o sea cuando detecta ya que ha llegado a 185 limita 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 si sigue aumentando la temperatura sigue limitando sigue limitando y si ya llega a los 230 grados aproximadamente pues corta totalmente hasta que vuelva a enfriarse el equipo y otra vez vuelva a suministrar esto sería por temperatura del inductor después la regulación de potencia según temperatura del disipador pues tenemos que dar el 100% hasta que detecta aproximadamente unos 115 grados en lo que es el disipador o sea la electrónica los componentes de potencia están ya a 115 grados y antes de que se quemen y se destruya pues limita casi de golpe a de entre 115 y 135 ya empieza a limitar y limita prácticamente de golpe la temperatura en los igbt esto sería un control de potencia en bloque de cerrado que permite mantener una potencia de salida igual a la potencia de referencia establecida bueno esto estamos suponiendo el 100% si tú le le exiges por ejemplo el 30% pues igual tú va a mantener 30% mientras que no supere la temperatura el límite siempre va a estar la temperatura en cuanto llegue al límite de temperatura ya sea estando al 100% de potencia o al 50 va a bajar igualmente hasta que llega el momento que corta ahora vamos a hablar de un efecto que no sé si habréis notado si lo conocéis que se denomina efecto corona el efecto corona es un efecto que se produce al trabajar una pintura cerámica de inducción a gran potencia a un 80% para arriba con recipientes que no son del todo buenos y se produce si habéis fijado una especie de aro donde se sobrecalienta más esa zona se sobrecalienta más eso es debido a una mala distribución del calor y se da con potencias altas y va asociado también a recipientes de calidad media o al uso de un recipiente de diámetro demasiado pequeño respecto a la zona de calentamiento de la placa este efecto normalmente se identifica a media distancia del centro del recipiente existen unos inductores especiales para evitar esto que son los inductores crones y se utilizan ya en diámetros grandes en diámetro de 210 milímetros 230 o más y en este caso al haber una zona de vacío hay una bobina central y otra exterior que crean un vacío en medio y lo que hace con ese vacío es evitar que se cree que se cree el efecto corona bueno pues nada hasta aquí ha sido todo por este pequeño vídeo sé que es un poco de teoría que tal vez a lo mejor a todo el mundo no le interese y tal pero bueno tengo ahí otro vídeo que es de la reparación de una vitrocerámica que os voy a dejar por aquí el link para que lo veáis que también va asociado un poco ya digo he grabado todo más o menos a la vez lo que pasa que he separado la parte teórica de lo que es la práctica de la reparación como siempre os digo si os ha gustado el vídeo pues nada le dais ahí un poquito de cariño con el dedillo para arriba si no os ha gustado me dais un delay y me dejáis comentarios etcétera etcétera si es la primera vez que estáis por aquí por el canal pues os invito a que deis una vuelta que veáis todo el contenido que hay si os gusta os interesa pues que os suscribáis al canal que os activéis la campanita y así cuando yo subo un vídeo pues os llega una notificación y sois de los primeros en verlo sin más por el momento nos vemos muy prontito en un próximo vídeo adiós